Con respecto a la legalización del aborto, en definitiva, no estoy a favor de ninguna de las excepciones ni siquiera de despenalización del aborto y pues obviamente mucho menos con la legalización. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la evidencia científica ha demostrado que la práctica del aborto no es simplemente una práctica quirúrgica que se le realiza a la mujer con la mayor seguridad. En realidad, el aborto no es una práctica quirúrgica segura en ningún caso, por más de que se pretenda que sea legal o que algún establecimiento donde se realice bajo la vigilancia del sistema de salud de parte del país. ¿Por qué lo digo? Porque muchos médicos que han realizado abortos durante mucha, gran parte de su vida afirman que esta práctica quirúrgica es una cita ciegas. Evidentemente es la eliminación violenta de un ser humano, de un integrante más de nuestra especie humana. Y es increíble cómo en los últimos 40, 50 años se ha venido reproduciendo la idea de que eliminar esa vida nueva, en cualquier excepción, en cualquier caso, pues es válido. Tampoco es un asunto, tampoco es que permitir el aborto vaya a solucionar los problemas de salud pública. Al contrario, creo que va a ser que aumenten los problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque también varios estudios han demostrado que las mujeres que se han practicado, tristemente, un aborto tiene secuelas, tanto físicas como psicológicas. Y esto hace que el problema de salud mental sea un problema de salud pública. Entonces, algunas de las cifras, por ejemplo, para Colombia, el tema de salud pública, al Estado le cuesta la atención post-aborto 14.4 millones de dólares anuales. Y todos somos conscientes de cómo está colapsado nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces, si le aumentamos un problema mayor a este sistema que está colapsado, pues obviamente el costo va a ser mucho más grave y ni siquiera tenemos la capacidad, tanto de profesionales de la salud mental, como en general de todo el sistema para atender a las mujeres que vienen en esta situación de crisis luego de un aborto. También creo que el aborto legal no soluciona los verdaderos problemas de las mujeres que se enfrentan a embarazos inesperados. Y prefiero hacer énfasis en embarazos inesperados a hacer énfasis en embarazos no deseados, porque en definitiva no podemos dejar de hablar que ahí hay un ser humano en ese embarazo. ¿Y cómo se sentirían ustedes cuando cualquier persona les dijera, es que tú no eres deseada? Esa es una acción contra mis sentimientos también, contra sus sentimientos, contra sus emociones. ¿No? Entonces creo que ahí también tenemos que tener cuidado en el lenguaje y en la forma como comunicamos las ideas. Creo que un embarazo es más que no deseado, es inesperado, una situación inesperada en la cual la mujer pues no estaba seguramente preparada por muchas situaciones. Pero frente a esas situaciones y ya, digamos, acercándome a la realidad que enfrenta nuestro país con la causal, bueno, con la sentencia C-355 de 2016, donde se despenalizó el aborto, en tres causales, ¿no? Entonces, riesgo para la salud y la vida de la mujer, malformación del feto, incompatible con la vida extrauterina, y violación, incesto o inseminación no consentida. Pues, como les digo, yo creo que la ciencia a este tiempo, al siglo XXI, está tan adelantada que es casi imposible que una de estas situaciones no se pueda controlar o no se pueda salvaguardar para salvar las dos vidas. Además, biológicamente ya está comprobado, científicamente comprobado, que desde la concepción hay una vida buena. Aquí tengo un modelo de bebé, un feto de 10 a 12 semanas, y vemos cómo este bebé ya está completamente formado a las 12 semanas. Yo supongo que este debate también se da porque le han hecho o le hicieron un seguimiento al debate que se hizo en Argentina, y el proyecto de ley que ellos pretendían aprobar, precisamente quería eliminar y hacer legal la eliminación de estos bebés o hasta las 14 semanas, que son mucho más grandes. Entonces vemos cómo, en definitiva, pues, el aborto sí elimina de una manera violenta la vida de un ser humano diferente a su mamá. Soy mujer, creo en el derecho a decidir, pero creo en el derecho a decidir de una manera informada. Y creo que legalizar el aborto constituye una gravísima violación contra los mismos derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se le invita o se le dice a la mujer que tiene la puerta abierta al aborto, no sé, y es real, lo hemos comprobado, aquellas que llegan a los sitios de práctica de aborto, a ellas no les cuentan en qué va a consistir su aborto, o cuando el embarazo está dentro del primer trimestre, que corresponde hasta las 12 semanas, las invitan a abortar químicamente, o sea, con pastillas, misoprostol, sintotec, pero a ellas tampoco les cuentan que con el consumo de... solamente les enseñan que tienen que tomársela en esta dosis, en este tiempo, y reposar. Pero, ahora, y les dicen, sí, puede haber riesgo de desangrado, pero no riesgo de una grave hemorragia interna, que puede acabar con su vida. Y, pues, en definitiva, no hay aborto seguro, nunca, por más regularizado, reglamentado, o por más que en la norma lo queramos establecer como legal. Al contrario, lo que hace es que estos sitios de abortos clandestinos pretendan ser legales para tener una supuesta regulación, ya sea de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, o de cualquier, pues, la entidad encargada de, pues, hacer estos procedimientos. Pero, después de la sentencia de aborto, ha sido tan desafortunado que ni siquiera el Ministerio tiene datos de cuántos abortos se realizan por causal. Solamente se han recogido algunos datos de Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad donde más abortos se realizan en el país, donde el 97% de las mujeres que abortan es por la causal de salud materna. Y esto es gravísimo. Y, claro, esto ha tenido un crecimiento debido a varios factores. Y uno de ellos es, precisamente, la publicidad. Y yo creo que ustedes han sido testigos de ella, porque son el target, el primer target al cual les debe llegar todo el tema de anticoncepción y aborto. No sé si recuerdan hace unos años cómo Transmilenio se vio inundada estas campañas de Profamilia, diciéndonos que en Colombia hay 398 mil abortos clandestinos, que es legal, que es constitucional, que es mi decisión, es mi cuerpo, entonces yo veré lo que hago y en el resto recibo acompañamiento. Eso no es tan cierto. Y es una campaña que hemos comprobado que es publicidad engañosa. Un estudio del Instituto Melisa de Chile comprobó que la cifra de 398 mil, o bueno, al principio cuando despenalizaron el aborto en Colombia, usaban la cifra de 400 mil, 400 abortos clandestinos, era la principal causa de mortalidad materna en el país. Y por eso, si se legaliza, si se despenaliza, pues va a tener un efecto de disminución. Y entonces uno diría en la lógica, bueno, pues si lo reglamentamos, obviamente vamos a dejar de perder las vidas de muchas mujeres, ¿no? Y esa es la lógica que nos venden. Pero, otras estadísticas, en Estados Unidos, ¿ustedes saben cuál es la situación del aborto? Es completamente legal. En los 50 estados, desde 1973, con la sentencia Roe v. Wade, se legalizó el aborto en todas las circunstancias. O sea, es abierto a acceso fácil a las mujeres. Pero, y bueno, se realizaban, se han realizado, y el último año, la última cifra de abortos en Estados Unidos es que al año se han realizado 650 mil abortos, lo cual ha gastado, ha cobrado la vida de 1.200 mujeres. Entonces, ¿eso es reducción de muertes de mujeres por aborto legal? No. En 1973, antes de la legalización del aborto en Estados Unidos, había menos de mil muertes por causa de abortos clandestinos en Estados Unidos. En España, se legalizó el aborto en 1985. Y habían 483 abortos. En 2011, ha aumentado, obviamente. Hay 140 mil abortos. Y en 2016, 187 mil. Entonces, no es que, y bueno, también lo dicen porque dicen que al legalizarlo se reduce la tasa de abortos. Claro, que al principio va a haber una explosión de abortos, pero después con el tiempo se reduce. No. Estamos viendo las cifras de lo que ha ocurrido en países como Estados Unidos y España que lo han legalizado. En el 2016, España tuvo 187 mil abortos. Y han venido en aumento. Colombia tuvo un fenómeno muy curioso. Y fue cuando empezaron a decir quienes defienden la postura del aborto, de legalizar el aborto, que existían barreras al acceso al derecho al aborto. Pues primero, la sentencia C355, que despenalizó el aborto, dice, es un acto jurídico, más no es una ley. También hay que aclarar eso porque nos ha querido vender esa idea de que es una ley. Las leyes en el país las hacen los congresistas allá en el Senado y en la Cámara de Representantes. O sea, en el Congreso de la República se expiden y se aprueban las leyes. Colombia no ha logrado eso. Y era lo que pretendían hacer en la Argentina. Que por medio del Congreso, democráticamente, se legalizara una práctica que acaba con los derechos de los ciudadanos de ese país. Aquí en Colombia sucedió un fenómeno que se llama el litigio estratégico. Con la sentencia se demandó. ¿En qué consistió el litigio estratégico? Una abogada, pues con apoyo de su ONG y varias organizaciones internacionales, realizaron una demanda al Código Penal, al artículo 122, donde tipifica el aborto como delito. Y que se haya despenalizado el aborto en tres casos no significa que el aborto siga, deje de ser delito. No. Pero lo que sí pretenden las intenciones de querer legalizar el aborto, en definitiva, es cambiar el tipo de delito. O sea, que si cambiamos el tipo, la tipificación penal del aborto, entonces cualquier delito o cualquier homicidio también puede cambiar su tipificación penal. Porque si permitimos que se acabe la vida del ser del colombiano más indefenso que está en el vientre materno, pues ¿por qué no hacerlo con cualquier otro tipo de delito? Me pregunto yo. Y demandó este artículo diciendo, generando ciertas dudas, porque en Colombia a ese entonces había un aborto por 1.8 nacidos vivos. Y cuando se dijo, el Instituto Guttmacher dijo que habían 400.400 abortos clandestinos, pues claro, o sea, fue una cifra que uno dice, esto es realmente incontrolable, se nos están muriendo las mujeres del país a causa de abortos clandestinos. Aquí en Colombia, y bueno, ha ocurrido un fenómeno latinoamericano, y es que esta cifra de los 400.400 abortos clandestinos se ha sobreestimado. ¿Por qué? Porque ponen tasas base de epidemiología, como de países que son casos enigmáticos, por ejemplo Chile, que era un país hasta el 2017 donde tenía prohibición total del aborto, y su ranking era del primer país en Latinoamérica donde menos muertes maternas tenía. Y el aborto era prohibido completamente. Hasta el año pasado que se despenalizó. Y España, que tenía pues aborto legal desde el 85, ya lo discutimos. Y un estudio reveló pues que con estos estándares de epidemiología se utilizaron las cifras de Colombia de mortalidad materna para estimar cuáles serían las cifras de aborto clandestino en el país. Claro, ahí hubo un problema de ¿cómo decirlo? De manejo de cifras y la misma metodología de la recolección de información en la investigación, porque no se tuvieron en cuenta hechos reales vitales de la población colombiana, sino que se sobreestimó bajo cifras de otra población de otros países, que son completamente diferentes al del país. Entonces, por eso es que dan esas cifras tan exorbitantes que uno dice, de verdad, se están muriendo las mujeres por esta causa. Y además, no podemos reducir el tema del aborto solamente a una decisión individual. ¿Por qué? Porque el aborto afecta a toda nuestra sociedad, afecta a la familia. Nosotros somos seres sociales, somos seres racionales, racionales, relacionales. Que si no tenemos una relación con el otro, pues evidentemente, pues no estamos haciendo nada en el mundo, ¿no? Y todo lo comprobamos a diario. Si reducimos el aborto solo al problema de la mujer, donde ella decida sola, donde ella decida por su propia angustia, miedo y todo lo que haya alrededor de lo que le esté pasando, pues evidentemente ella va a buscar una solución rápida, fácil y efectiva que le acabe el problema. Pero ahí hay otro problema de conceptos. Nos han metido en la cabeza que un embarazo es un problema y hasta peor que una enfermedad. Y yo creo que aquí estamos, digamos, puede ser una idea compartida con Andrea, mi tocalla, de que aquí no queremos promover el aborto, aquí lo que buscamos es salvaguardar las vidas, pero aquí también lo que buscamos es salvaguardar no solamente la vida de la mujer, las dos vidas. Hay que salvar las dos vidas. Porque hay un ser humano que también es sujeto de derechos y en la misma Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José, en el artículo primero, numeral 4, dice que se respetará el derecho a la vida desde la concepción. Y Colombia es un país que firmó esa convención. Entonces vemos cómo la sentencia, no solamente es anticonstitucional, porque el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Pues esa sentencia está llevando a la pena de muerte a esos bebés. Y además estamos yendo en contra del derecho internacional humanitario, porque estamos negando los derechos de los niños por nacer. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con Andrea Pardo. Buenos días. Gracias también por escucharme. Yo tengo un texto preparado porque no quiero dejar ningún punto por fuera. Sin embargo, quiero iniciar con una cosa que es bien importante y es que así no es la formación del feto a las 12 semanas. Sí, pues llega un punto en el que se sigue pequeño y tiene la formación de los brazos. Sin embargo, creo que hay que hacer un poco más del análisis con respecto a la formación gestacional del feto porque de hecho, yo estuve revisando la página de Unidos por la Vida, que es la campaña de la que hace parte a Andrea. Es una plataforma. Disculpa, es una plataforma. Ellos publicaron un video y una imagen en donde mostraban el feto a las 12 semanas y pues dentro de la placenta era de este tamaño y evidentemente no tenía brazos, ni piernas. Estaba como en formación. O sea, pues se tienen como unos movimientos. Con respecto al inicio de la vida, de la vida es importante también tener en cuenta que ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo, no están de acuerdo, o sea, no tienen posturas diferentes, ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo con respecto en donde inicia la vida. Hay un libro de Michael J. Barrier que habla sobre eso, sobre que los científicos no tienen en este momento un acuerdo en donde se empieza la vida, científicamente hablando. Y otra cosa que quería también aclarar es sobre el aborto informado. Pues yo supongo que Andrea nunca se ha practicado un aborto. Sí, sí es violento. O sea, es violento en tanto es algo que el cuerpo no espera. Sin embargo, para muchas mujeres no es porque tengan miedo, no es porque estén asustadas, no es porque no tengan, porque se sientan presionadas. Porque yo creo que es importante tener en cuenta que si se va a legalizar el aborto no es porque se vaya a presionar a toda mujer que está embarazada y decirle, mira, tu primera opción es abortar. Porque no se trata de eso, se trata de que tengamos opciones, se trata de que estén abiertas las opciones porque para muchas mujeres no es que tengamos miedo, no es que no nos sintamos seguras, es que simplemente no queremos ser madres. Y pues por errores del anticonceptivo, porque eso pasa también por errores de una misma, pues se tiene un embarazo que no se esperaba y que no se desea y pues se decide por el aborto sin presiones porque no tiene que haber coerción para realizar este tipo de prácticas. Yo creo que pues muchas personas acá seguimos todo el asunto de la legalización, bueno, del debate de la legalización del aborto en Argentina. La consigna era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, obviamente no es el asunto de... el aborto sería la primera opción, sino que esto va acompañado de políticas de educación sexual, pues para las jóvenes, en realidad para todas las mujeres porque pues hay mucha... muchos conceptos erróneos con respecto a los anticonceptivos y las prácticas caseras de aborto que pues son muy desafortunadas y sí son muy violentas para el cuerpo de la mujer. Entonces, otras estadísticas también hablan de que en el aborto seguro, el aborto legal, en los países en donde el aborto es legal y seguro y tiene acceso todas las mujeres que quieren hacérselo, muere una mujer de 100.000 abortos hechos, que pues es una estadística bastante baja. Sí, hay riesgo de morir resagrada, pero no significa que no sea seguro. Bueno, considero que pues para decidir de qué lado está... pues qué posición tiene una, es clave tener en cuenta que hay cuatro modelos para abordar el asunto desde puntos de vista legales de la terminación voluntaria del embarazo y pues cada uno tiene su lógica propia. Dos modelos representan los extremos de regulación. El primer extremo sería la penalización total del aborto en todas las circunstancias, es decir, que en todos los casos, que las únicas casos en donde se puede no ser penalizada por el aborto sería por legítima defensa, por la necesidad de salvar la vida de alguien. Y también tener en cuenta que esto se haya cometido por dolor o culpa y pues con conciencia, aquí en Colombia sería la mayor de 18 años, porque pues los muchachos, las muchachas de 14 a 18 estarían sometidas a un sistema de responsabilidad penal adolescente. Esta era la situación de Colombia antes del 2006, antes de la sentencia C-355, la situación en Chile hasta finales del 2017 y en Salvador hasta el día de hoy. Y en Haití también es completamente penalizado. Este esquema supone que la libertad que tienen las personas para decidir el número y el esparcimiento de sus hijos, garantizado por la Convención de Derechos Civiles y Políticos, suscrita por la mayoría de los países del mundo, este derecho habla de que tenemos derecho a decidir en qué momento formamos nuestra familia, con cuántos hijos, si queremos tener hijos y demás. Esta penalización completa rompería con ese derecho a decidir, más teniendo en cuenta, por ejemplo, una violación en donde la mujer no decidió en el momento que era embarazada. Eso sí, desde mi punto de vista, es un embarazo no deseado, no inesperado, nadie espera que la violen, sí, pero pues también es no deseado. Y pues yo creo que si una mujer decide tenerlo después de una violación, es completamente aceptable, es respetable y merece toda la protección que necesite, física, mental y social, pero si una mujer después de una violación decide no tenerlo, también merece toda la protección física, mental y social que respecta al asunto. El otro extremo de esos dos modelos de regulación extrema sería el extremo de la despenalización total y la legalización absoluta del aborto, y pues su tratamiento a través de regulaciones sanitarias, que entre a las políticas públicas y sea teniendo en cuenta como una cuestión de salud pública. Este es el esquema adoptado por Canadá, en algunos países escandinavos, y se supone que en estos casos las mujeres terminan sus embarazos por razones suficientemente importantes como para que el médico se encargue simplemente de darle la protección médica, la protección mental y la protección social, pues para podérselo realizar de manera segura, sin tener riesgo de muerte. Y los otros dos modelos que son los que adoptan la mayoría de los países, son los modelos como con restricciones, que es el que tenemos aquí en Colombia, que es por indicaciones, que es el modelo de las causales, como ya lo dijo Andrea, por malformación de feto, que sea inviable con la vida extrauterina, la muerte de la mujer, pues como el riesgo de la salud mental, física y social de la mujer, y violación, incesto o inseminación no consensual. También es importante tener en cuenta, porque esto pasa mucho, y es que cuando una mujer se acerca a un hospital y dice, estoy embarazada, no quiero tenerlo, esto afecta mi salud física, mi salud mental, mi salud social, porque eso está dentro de la sentencia. Se asume inmediatamente que es madre. Hay que tener en cuenta que en la sociedad en la que existimos, teniendo en cuenta la cultura en la que nos relacionamos, el hecho biológico de gestar y parir no convierte a una mujer en madre. La maternidad se construye a partir de la libre determinación de la convivencia, la existencia y la proyección hacia el otro, lo que implica que el deseo y el proyecto de vida lo estructura una maternidad que garantice los derechos del menor, no la capacidad biológica de parir. O sea, eso no nos hace madres necesariamente. También es fundamental entender que en los proyectos de vida de las mujeres no necesariamente se encuentra el ser madre, formar una familia, casarse. Para algunas, los sueños van encaminados a otros rumos. Una mujer que desea ser madre debe ser protegida médica y socialmente. Asimismo, una mujer que no desea hacerlo debe ser protegida y debe estar acogida por los mismos derechos. Por último, quería darles unas estadísticas con respecto a la mortalidad materna y la mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe, pues que son países en camino al desarrollo. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año mueren más de 22.000 mujeres, especialmente de sectores pobres y rurales, aislados en América Latina y el Caribe. Todavía mueren anualmente por las mismas causas que las mujeres de los países industrializados morían a principios del siglo XX. Cinco países aún tienen las mayores tasas de las que había hace 60 años en Estados Unidos y la tasa en América Latina y el Caribe fue de 9.1 muertes por 100.000 nacidos vivos en el 2006. En Chile murieron 17.3 mujeres por 100.000 nacidos y en Haití, en donde está completamente prohibido el aborto, murieron 523 mujeres por 100.000 nacidos. Esto implica que, haciendo un balance entre las mujeres que mueren por realizarse un aborto seguro, en donde está legalizado y despenalizado, que es una entre 100.000, pues las estadísticas, pues ahora. El 20% de la región más pobre en América Latina y el Caribe concentra el 50% de muertes de mujeres, mientras que el 20% de los países más ricos solo tiene el 5% de las defunciones de las mujeres en su totalidad. Cada año en la región de América Latina y el Caribe mueren, como les dije anteriormente, 22.000 mujeres por casos relacionados al embarazo y al parto, lo que significa que la tasa es de 190 mujeres y muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Como decía Andrea, cada una de estas muertes tiene un efecto devastador socialmente para la familia, para las personas que se relacionan y para la comunidad en general. Adicional a esto, hablando de mortalidad neonatal, cada año fallecen cerca de 400.000 menores de 5 años en la región de América Latina y el Caribe. 190.000 de ellos mueren en los primeros 28 días, 70% por causas que se podrían prevenir si tuviesen las mujeres gestantes y los neonatos acceso a condiciones médicas muchísimo más seguras. Pero tenemos que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, que Colombia, las personas que quedan embarazadas usualmente no deseados, que es el 50%, más del 50% de los embarazos no deseados, son mujeres pobres, son mujeres en zonas rurales, entonces esto implica que los fetos, los bebés que nacen, 190.000 de ellos mueren en los primeros 28 días porque no tuvieron acceso a una atención médica eficiente. La mortalidad neonatal es del 14.3% por cada 1.000 nacidos vivos. Esta mortalidad representa el 60% de la mortalidad infantil y el 40% de las defunciones de menores de 5 años en América Latina y el Caribe, las cuales se podrían evitar de manera sencilla y a bajo costo si tuvieran acceso a la atención médica necesaria. Y sumado a esto, también se le suma la poca atención médica que tuvo la mujer mientras estaba gestando, porque como dije anteriormente, son mujeres en zonas rurales, son adolescentes de estratos muy bajos y demás. Bueno, pues para concluir mi intervención, me gustaría abrir una serie de preguntas para Andrea con respecto a las propuestas y avances que han hecho las personas que dicen estar a favor de las dos vías y la familia. Y es, ¿qué solución se propone? Pues a los abortos clandestinos, ¿qué acompañamiento se propone para una mujer que no quiere ser madre y es obligada a hacerlo? ¿Cómo se afrontan los problemas de salud mental asociados al postparto que aumentan radicalmente cuando es un embarazo no deseado? ¿Cuál es realmente la diferencia? Si hablamos de la protección de las dos vidas, que existe entre un feto concebido por aduso sexual y uno concebido por una relación sexual consentida, y qué hacer con las mujeres que no pueden planificar porque su pareja no lo permite, que eso pasa mucho en Colombia, y es que el esposo se niega a usar anticonceptivos y le prohíbe a su mujer también usarlos, aún ella no deseando ser madre. ¿Y cuál es el recurso que se considera cuando no se permite acceder al aborto? O sea, ¿cuál es el otro recurso que se considera con respecto a las mujeres que no quieren ser madres definitivamente y que no se les puede obligar a hacerlo? La primera sería, ¿cuál es la solución que se propone a los abortos clandestinos? Bueno, la solución definitivamente no es permitir que estos sitios que ni siquiera tienen el nivel de salubridad para la atención de las mujeres sean legalizados por medio de una sentencia. ¿Por qué? ¿En qué te vas a... Pues que no están... ¿Por qué? Pues que no están suficientes salubrides. ¿Por qué? Porque es que todas las instituciones, las IPS, las instituciones de salud, tienen niveles de atención. De acuerdo al riesgo de las prácticas de atención a sus pacientes. Y el aborto, por ser considerado una práctica invasiva y quirúrgica, violenta, grave, difícil para la mujer, debe ser atendida en una institución de nivel máximo de atención al paciente por la misma gravedad. ¿O por qué me dices tú que en varios de estos sitios llegan ambulancias a llevarse a urgencias a las mujeres? Porque hay un riesgo real para la salud y la vida de las mujeres. Entonces, si en vez de... O favoreciendo que estos lugares que ni siquiera llegan a nivel 1 de atención a pacientes, se les permite su práctica dentro del marco legal, pues evidentemente no estamos alucinando el problema de la clandestinidad, sino que estamos haciendo que este fenómeno social de la clandestinidad pase a ser un fenómeno social legal, poco reglamentado y regularizado y bajo bajos estándares de garantía de salud para la mujer. Pero si se legaliza completamente, ¿no sería mucho más fácil acceder a lo que tú dices, a hospitales de alto riesgo, en donde las mujeres tengan acceso a todo tipo de...? Pero como te digo, el aborto así esté en el mejor hospital y el más alto estándar de salubridad, nunca va a ser seguro. O sea, nunca va a ser una... No, nunca va a ser como sacarte una muela cuando un médico te va a sacar una cordal. Jamás. Porque en realidad es una práctica quirúrgica que, como tú mismo también lo afirmaste, violenta esa parte del cuerpo de la mujer que aumenta aún más el riesgo a la vida misma de la mujer. El ejercicio mismo de la práctica del aborto, cortar, abrir con forceps, eso ya implica un riesgo completamente y nunca, por más seguro, por más... Por más seguro, no, por más legal o por más estándares que, digamos, que tengan los médicos para la atención, o no los médicos, sino la institución, no se va a garantizar que esto sea inevitable. Entonces, cuando ocurre que hay un rasgado dentro del útero de la mujer en la práctica del aborto, pues varios médicos afirman, varios médicos con gran trayectoria y que han realizado esta práctica, afirman que cada vez que ellos hacían un mal movimiento y cortaban el útero de la mujer, era casi imposible poder cerrar la herida porque es un órgano donde, si tú no estás haciendo una cirugía como una cesárea, no tienes fácil acceso. Entonces, por eso ellos, muchos afirman, muchos de ellos afirman, y lo digo, son palabras textuales de una médico forense que se llama, ya les digo el nombre, la pueden buscar. ¿Cuántos médicos? Tengo el, digamos, la evidencia de ella, que es médico forense, ¿qué se llama? Ya les digo cómo se llama. Bueno, mientras lo busco, que en definitiva, pues, dice que, bueno, la doctora Chinda Brandolín, pues, ese riesgo, digamos, va en aumento porque en definitiva la mujer no solamente puede tener el riesgo de desangrarse, de que haya una hemorragia interna, sino, pues, puede perder sus órganos de reproducción sexual. Entonces, si una mujer, en ese momento no quiere ser madre, pero más adelante sí, y ocurre, desafortunadamente, esta situación de una hemorragia cataclísmica o pérdida total de su sistema reproductor, pues, evidentemente, no va a volver a ser mamá. ¿No? Entonces, yo quiero... Pero, no sé si eso me tiene preguntas también para... Pero, pues, espérate porque no me respondiste, me prometo. O sea, me dices que no legalizándolo, o sea, que no sé si la solución. Pero, espérate, te quería comentar. Estás, pues, ignorando las estadísticas que dicen que cuando el aborto es legalizado y seguro y se tiene acceso a él en sitios seguros. No, las estoy ignorando. Yo te las, y tú también ignoraste las cifras que yo dediqué el año pasado. El total de abortos anual de Estados Unidos donde el aborto es legal, completamente legal, fueron de 650 mil y fueron 1.200 muertes a causa de aborto. Entonces, ¿cuál aborto seguro cuando es legal? No hay aborto legal, no hay aborto seguro cuando es legal. O sea, que sea legal no hay garantía de que sea seguro y de que en realidad se disminuyan las muertes maternas. Al contrario. Eso ya lo tienes tú con certeza porque tú no sabes cuántas mujeres mueren en Colombia por abortos clandestinos. Claro, pero es que si podemos comparativamente te estoy dando una cifra real, en España pasó lo mismo. Según la Organización Mundial de la Salud, que es la que maneja esas estadísticas, una mujer muere por 100.000 abortos practicados cuando son seguros. Claro, el riesgo existe, claro, el riesgo está, pero si no es legalizándolo, ¿cómo se detienen los abortos clandestinos? Claro, tengo la solución y es un ejemplo vivo, Salvador lo ha hecho. Salvador no tiene legalizado el aborto y fueron las prácticas que yo mencioné hace un momento. Entonces, está atención previa a la concepción, educación. La primera fuente para prevenir, primero, embarazos inesperados y segundo, abortos legales e ilegales es la educación. Tercero, control prenatal, parto y postparto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se siente acompañada en este proceso de gestación, evidentemente va a reducir los riesgos de muerte en cualquier estado, en cualquier parte de desarrollo de su embarazo. Pero no una atención simplemente física, sino que tiene que ser una atención integral. ¿A qué me refiero? Que definitivamente cuando una mujer sí puede ser de una clase media-baja, baja o baja y queda en embarazo, pues, ¿por qué no brindarle atención tanto económica como subsidiaria? Que eso pasa, de hecho, en los países europeos. Ellos están viviendo un envejecimiento demográfico, un fenómeno por el cual, digamos, no quieren tener hijos y aquellas que, pocas familias que quieren tener hijos, pues, son subsidiados por tener sus hijos. Claro, estamos hablando de dos realidades completamente diferentes donde, evidentemente, Europa y la mayoría de países, bueno, no la mayoría, algunos de los países en Asia son países ya desarrollados y los estándares sociales, o sea, las cifras sociales de pobreza, de discriminación social, son muy reducidas comparativamente con países como Colombia, pero evidentemente, si logramos establecer un mecanismo o políticas públicas de acompañamiento real a la maternidad, a la protección de la mujer, no acabando la vida de ese nuevo remoro, porque es que aquí lo que estamos diciendo entonces es que, claro, ponemos en conflicto dos derechos muy importantes. Uno, el derecho de la mujer a decidir. Dos, el derecho fundamental a la vida, tanto de la mujer como del bebé. Entonces, aquí no podemos entrar en este tipo de conflictos porque evidentemente estamos generando una idea falsa de que hay seres humanos, que en este caso sería la mujer, de primer nivel o de primera categoría, y seres humanos, como en el caso de los bebés en el vientre materno, que son de segunda categoría o subcategorías humanas, donde no tendrían ni siquiera la opción de decidir si quieren o no vivir. Entonces, yo creo que antes de atacar o antes de permitir que el aborto sea completamente legal, debemos dar soluciones a situaciones de hecho. Por ejemplo, cuando hay un embarazo inesperado, ya es un hecho real, de facto, que esa mujer está en embarazo, está en estado de embarazo, pero lo estamos comparando y es lo que tú decías con factores subjetivos completamente. O sea, estamos poniendo en duda un hecho objetivo de que en realidad hay una vida humana con hechos subjetivos que se basan en deseos. Entonces, ¿por qué no más bien esos deseos los acompañamos y les damos soluciones efectivas antes de pensar que para solucionar esos deseos hay que acabar con una vida humana que es la vida de bebés en el vientre materno y que además estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de la mujer. Entonces, la clandestinidad no se va a acabar con un aborto legal permitiendo el aborto legal jamás. Al contrario, estamos permitiendo que estos sitios clandestinos salgan a la luz pública bajo la fachada de legales pero donde no van a realizar prácticas nunca seguras por más de que sea no sé, la clínica del country o San Ignacio o el hospital o la clínica que sea. Entonces, yo creo que no podemos como te digo poner dos cosas. Uno, sentar o sea, o asumir que simplemente legalizándolo va a permitir que el aborto se acabe. Nunca se va a acabar. Segundo, varias estadísticas dicen o demuestran basada en la experiencia de los centros de apoyo para la mujer que el 98% de las mujeres que acuden a estos sitios que son informadas de los riesgos del aborto, que son informadas de lo que va o lo que está ocurriendo en su estado de embarazo y en su estado posterior al embarazo hasta el parto y que reciben atención psicológica y material desisten del aborto. El 98% de estas mujeres durante más de 30 años de trabajo de estos centros de apoyo para la mujer. Entonces, por eso digo, el aborto no puede ser solo un problema, o sea, no puede ser un problema individual, es un problema social. Segundo, hay que hacer del aborto un hecho impensable, porque cuando hacemos que el aborto sea un hecho impensable, deja de existir el aborto clandestino. ¿Por qué? Porque la mujer deja de pensar que el embarazo es un problema, que tiene más opciones, que si no quiere ser mamá, ok, no le quite la vida a ese hijo, a ese bebé, délo en adopción y ahí tendremos que entrar a jugar o a... Mi pregunta también es para hacer un... Gansom, parte. Entonces, tú en los primeros sentamientos hablaste, trataste dos temas que son los de mi pregunta, que hablaste de que el aborto es una violencia para la mujer y que no hay que tratarlo solamente para la mujer, sino que también estamos atentando contra la familia. Entonces, mi pregunta es que si no es violencia también obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere, eso no es violencia, obligarla a tener, obligarla a criarla, porque realmente lo que estamos viendo es que muchas mujeres no quieren y viven su vida criando niños o que ya habíamos los ejemplos de números de 14, 15 años que creer que si eso no es violencia y que si no es también es un atentador a familias donde la paternidad es forzada, donde el niño no nace deseado, no nace planeado y por consiguiente no nace querido. Gracias por tu pregunta. Claro, esos son problemas reales que vivimos, evidentemente porque tenemos un problema social en las familias muy, muy fuertes, todo el tema de violencia intrafamiliar, agresión, abuso, evidentemente, pero acabar con la vida, o sea, acabar con la vida de ese nuevo ser humano por esas razones que tú mencionas es mucho más grave porque violencia genera violencia. entonces, al contrario de permitir que una vida humana surja, crezca, ahí yo no estoy obligando a la mujer a ser madre, ella bien lo mencionaba, ser gestante no me hace ser madre, ser gestante no me hace ser madre, pero peor aún es cuando alimento la idea de que abortar para eliminar todas las situaciones de paternidad o maternidad forzada, van a solucionar el problema. Sea esto, sea otro, en otro momento, puede también ser madre y puede no querer ser madre, pero ¿por qué entonces quitarle la posibilidad a ese nuevo ser humano de tener vida cuando también será un sujeto de derechos, será una persona con sueños, será claro, pero es que tú no eres, si es, es un ser humano que se está desarrollando, lo único que necesita es desarrollarse, entonces, es lo que les decía, estamos generando una idea tan eugenésica y discriminatoria de aquel indefenso que está en el vientre materno porque como no se puede defender, como no puede decir que tiene deseos y sueños, sino que prevalecen, prevalecen los de la mujer porque supuestamente ya está viva, la vemos, la sentimos, pero las de ese bebé no, entonces estamos haciendo, si es un bebé, estamos haciendo, estamos haciendo, clasificando a los seres humanos en seres humanos de categoría 1 que somos todos nosotros y seres humanos de segunda categoría que son aquellos que no se ven, aquellos que no se ven, entonces estamos generando una idea de descarte y discriminación muy grave. yo de pronto no me acuerdo de todas y les tengo que volver a preguntar con respecto a la que tú me hiciste que si se legaliza el aborto las mujeres y las jóvenes van a decir sabes que no voy a planificar y me voy a ir a abortar cada vez que quede embarazada. Bueno, primero, por eso tiene que haber una política integral de no solo la legalización del aborto, sino de educación en los derechos reproductivos cis-sexuales, sin embargo, si alguien dice como, bueno, pues igual puedo abortar que sería complejo, después de abortar a ti no te dejan irte del centro en donde realizaste el proceso sin método anticonceptivo. O sea, tú no puedes salir de la clínica, de la IPS, de los centros de profamilia de aviéntame sin método anticonceptivo. Y sumándole a eso, yo no voy a negar que el proceso de realizarse un aborto es complejo, es complejo físicamente. O sea, obviamente no es como me meten algo y me sacan todo y las cosas no funcionan así y personalmente, después de haber pasado por eso, no quiero volver a pasar. O sea, no voy a cogerlo como método anticonceptivo. Yo tengo la T y pues me cuido porque los métodos anticonceptivos fallan, las pastillas fallan, el condón falla, demás. Entonces, no es algo que se vaya a coger como método anticonceptivo. O sea, no va a pasar y como te digo, la IPS no te deja salir sin método anticonceptivo. Te ponen el parche, te dan las pastillas, te ponen la T, te ponen el YADEL y te comprometes contigo misma. También, aunque Andrea diga que hay desinformación, no, tú entras y te explican cómo funciona, te explican cómo funciona el químico, te explican cómo funciona el proceso quirúrgico en tu cuerpo y te explican cómo funcionan los métodos anticonceptivos, te hacen preguntas con respecto a tu cuerpo, a tus hormonas, a si sufres de algún problema de desbalance hormonal, si tienes un trastorno psiquiátrico, todas esas cosas te las preguntan para darte la opción del mejor anticonceptivo que te puede servir a ti. Entonces, de esa manera, pues, es evidente que no se va a acoger. con respecto a los niños pobres y la maternidad forzada, tú decías, tú le hiciste una pregunta a Andrea, que no recuerdo cuál es. Sobre la, que si no era egoísta, con la mujer que es obligada a tener su hijo y después darle una nueva adopción como una, como la opción viable que se impone. Ah, no, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es como, pues, obviamente me parece súper violento poner a gestar a alguien que no quería hacerlo. Además, sí fue su cuerpo violentado y después, después de gestar, después de cambiar físicamente, hormonalmente, psicológicamente, darle una adopción, pues, porque no quieres tener el fruto de una violación a tu cuerpo, sí es súper egoísta. Y que ya dice que es súper, es subjetivo, sí, obvio es subjetivo, porque cada caso, cada historia es completamente diferente. O sea, uno no puede poner en la misma balanza todas las historias de las mujeres, todos los casos en que una mujer queda embarazada. Con respecto a lo que decían de obligar a los, a las mujeres a abortar, porque pasa también que los, las parejas y la mamá o el papá es como, quedó embarazada, vamos a abortar y la obligan a abortar, eso pasa. Y también pasa al caso contrario que es no quiero tenerlo, igual lo tienes porque la agarraste, porque ya fue, porque es una vida, porque todo lo demás y todas las perspectivas morales y éticas que existen alrededor de eso. Todas esas cosas para mí van en políticas integrales, educaciones, pues políticas de educación integral en donde también se les ofrezcan a las mujeres lugares seguros. La mujer que queda embarazada igual quiere tenerlo, un lugar seguro en donde no se le obligue a abortar, la mujer que no quiere tenerlo, un lugar seguro en donde se le ofrezcan las opciones, se le den las opciones, no es, mira, esta es tu primera opción, puedes abortar, sino es, puedes abortar, puedes tenerlo, puedes darle una adopción, todas las opciones que existen se le puedan ofrecer al cuerpo gestante, porque no necesariamente es una mujer, porque existen las personas trans, al cuerpo gestante se le ofrecen las condiciones de manera segura para que tome la decisión informada y se le proteja. Entonces, todas esas cosas van puntas, la legalización, la educación, los sitios seguros de protección, pues para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, ser madre o no ser madre, darle una adopción, no darle una adopción, darle una adopción.